En nuestra charla de hoy hemos invitado o básicamente hablaremos de un escritor de origen boliviano actualmente radicado en Estados Unidos. Hablamos de Edmundo Paz Soldán y una novela que de cierta manera toma o básicamente construye elementos desde la ciencia ficción. Estamos hablando de la novela Iris, editada, publicada por Alfaguara. Por aquí va a notar, ahí está, va a ver al revés, Iris, ¿no? Esta novela fue publicada en el año 2014. Tiene pues obviamente una presentación bien particular, pues básicamente tiene esta imagen muy sacada de estilo Art Concept que los habla pues básicamente como de un complejo minero y pues realmente digamos que la historia ocurre allí, ¿no? Entonces vamos a hablar un poco de esa historia. Antes de empezar pues hay que mencionar pues algunos datos, ¿no? El Mundo Paz Soldán nace en el año de 1967. Por acá ya se ha unido Esteban Almeida. Hola Esteban, bienvenido. Nace en Cochabamba, Bolivia. Más adelante, en el año de 1997, se doctoró en literatura hispanoamericana en la Universidad de California en Berkeley. Casualmente, ¿no? Y no sé si hay conciencias, pero recordemos que Berkeley es uno de los lugares importantes dentro de la cosmovisión de Philip Kallick. Bueno, por aquí también está Carlos Clavijo. Llegó temprano, se ha reunido. También está César Cruz por acá en Instagram. También está Jav Arteaga. Está César M. Cruz. Está también Alejandro BMX. Bienvenidos. Desde ese mismo año es profesor de literatura latinoamericana en la Universidad de Cornell. Y pues ya ha publicado varias novelas. Entre ellas, unas que se fijan dentro de un universo que se llama Río Fugitivo. Es como un Bolivia combinado con otro tipo de ciudades cosmopolitas. Entonces, en Río Fugitivo está la novela. Río Fugitivo, que es como el punto de partida. Sueños Digitales, que es una novela increíble. Inclusive, hace todo un homenaje al tema del diseño gráfico. El personaje principal es un diseñador gráfico que realiza fotomontajes para una sección de un periódico. Y pues, precisamente lo menciono porque hoy en día, hoy, 27 de abril, se celebra a nivel global, a nivel mundial, el día del diseñador y de la diseñadora gráfica. Entonces, para todos aquellos que están dentro de las artes ocultas, pues, un gran saludo y una sincera y gran felicitación. Porque el diseño es mi pasión. Luego de esto, entra la materia del deseo. Es otra novela también ambientada ahí. Está también el delirio de Turing. El delirio de Turing, perdón. Y esta novela, pues, digamos que tiene un personaje que, de alguna manera, pues, por una especie de, digamos, disuciación, empieza como a tener recuerdos de toda esta cuestión de la criptografía y, pues, todas las remisencias a Alan Turing. Es muy interesante esta novela. Palacio Quemado. Los vivos y los muertos, que ya es en otro mundo, en otro set, ¿no? Norte también. Y los libros de cuentos, Las Más Caras de la Nada, Desapariciones y Amores Imperfectos. También ha coeditado libros sobre la figura de Roberto Bolaño, como Se Habla Español y Bolaño Salvaje. Y, bueno, pues, básicamente, esas son como las creenciales iniciales de El Mundo Paz Soldán. Hay que contar, pues, que yo conocí a este escritor gracias a un buen amigo librero, que es Francisco de la librería Casa de Letras, librería. Un día llegué a su local, que queda en la 45 con 20, y estaba mirando cosas y le pregunté, oiga, ¿qué tiene así como de literatura latinoamericana? Y fue, pues, cuando me dice, uy, por aquí se ha unido Diego Guío, feliz día, muy buenas tardes, bienvenido. Él me dijo, mire, pues, me llegó esto, no sé si de pronto le interese qué es El Mundo Paz Soldán y esta novela que se llama Sueños Digitales. Y dije, bueno, pues, adquirí el ejemplar, me lo leí, y, pues, realmente la narrativa, la prosa, es bastante ágil, es, digamos, también muy, muy chévere. Y dije, no, pues, hay que seguir, digamos, como indagando más acerca de él. Y para 2017, que fue el año más o menos en que conocí la obra de Mundo Paz Soldán, pues, me dan la grata sorpresa, y gracias, pues, a mis queridos amigos de Mirabilia Editorial, ellos hicieron el contacto con Ideartes, o obtener el contacto con Ideartes, y básicamente requerieron a una persona, pues, que supiera un poco de la obra de Paz Soldán, y con esto, pues, para hacer, digamos, como un diálogo, una charla en el Jardín Botánico, en el Jardín Botánico Nocturno. Y, pues, tuve la oportunidad de conocer al Mundo Paz Soldán de primera mano, conversar con él, y, por supuesto, de que me autografiara algún par de libros. Entonces, este, por ejemplo, esta autografía, vamos aquí a chicanear, sin duda. Entonces, acá, vamos a mirar, ese es el autógrafo del Mundo Paz Soldán, ¿no? Entonces, básicamente, el autógrafo dice, para Boris, estos seres en busca de redención, con cariño, el mundo. Y, pues, digamos que la firma tiene todo el sentido del mundo, porque hay un elemento transversal en toda la obra, y, pues, es el tema de la redención. Ya hablaremos de eso. Por aquí también está José Aponte, también está César M. Cruz, es Sermiel, Lena A04, que B también se nos ha unido, bienvenidos y bienvenidas a todos. Bueno, entonces, otro preámbulo importante es que, pues, el Mundo Paz Soldán venía, pues, de... ¡Uy, Carlos Álvarez! ¡Bienvenido, Carlos! ¿Cómo estamos? Vamos, otro preámbulo importante es que el Mundo Paz Soldán también atravesa como una crisis creativa, está como empañado por ahí, como que no avanza, no sale, ¿no? ¡Sneider! ¡Por acá se ha unido! ¡Sneider Suárez! ¡Bienvenido! ¡Por favor! Muy bien, estaba como en un lodo creativo, no sabía para dónde continuar, y, pues, en esa crisis, digamos que lo que hace es como reencontrarse con esas lecturas que lo hicieron como enamorarse del oficio literario, pues, regresa a la ciencia ficción. Y, pues, en ese repaso es cuando, de pronto, se empieza a tejer la idea de desarrollar una muy buena novela de ficción. Por aquí también está Juan Sebastián Páez. Bueno, un saludo, Juan Sebastián. Entonces, retomando ese amor de adolescencia, empieza a gestar la idea de crear una novela de ciencia ficción, pero entonces empieza, pues, como hablar con amigos que le dicen, oye, ¿y por qué no hace una novela en Marte? Pues, resulta que el planeta rojo ya tiene unos propietarios, empezando, pues, por Ray Bradbury, también está Kim Stanley Robinson con la trilogía de Marte, que son tres colores, Marte rojo, azul y verde, y, pues, Los Marcianos, que es como un tomo que recrea como las historias paralelas de esas obras, ¿no? Y, pues, también está Andy Weir, que hace la novela El Marciano. Entonces, claro, Marte ya tiene muchos propietarios. Entonces, es cuando el mundo dice, no, 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 me parece que de pronto, incluso tenía también ideas como de tomar tiempo de Marte, Filiicadig, esas cosas, pero más bien dice, no, mejor me voy a sentar a crear un mundo sobre el cual, pues, pueda trabajar con total comodidad. Y ese mundo va a ser Iris. Entonces, la gran pregunta que uno se hace inicialmente, ¿qué es Iris? Iris es una isla. Hagan de cuenta, tipo Gorgona, tipo Isla de Pascua. Entonces, pues, como toda isla, tiene, pues, un casco urbano, tiene área rural, tiene todas estas cosas. Sin embargo, pues, este Iris también es un territorio que está como ya en esas fronteras de lo pop apocalíptico. Entonces, digamos que hay radiación, hay, digamos, pues, problemas ambientales, etcétera. Entonces, estamos situados en un futuro totalmente distópico. Uy, por aquí se ha unido Daniel Mauricio, Greftobar, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. Y, bueno, pues, básicamente estamos en esta isla. Y en esta isla, digamos que está un consorcio de explotación minera que firma como Sainray. Sainray es la compañía que, básicamente, lo que intenta es sacar o extraer un mineral que es el X-503. Entonces, en ese punto, ¿no? El X-503 es como un mineral, digamos, que altamente, digamos, viable, ¿no? Es, digamos, como un material que, de cierta manera, pues, es bastante apetecido, ¿cierto? Y, pues, eso hace que Sainray... Uy, vea, por aquí está Medina Arteta. ¡Presente, Meister! Bueno, bienvenido por acá. Muy, muy bienvenido. Entonces, ahí está. Primer elemento, una corporación, un consorcio de explotación minera. Entonces, ya vamos viendo por dónde va el asunto. Por otro lado, esta compañía, pues, obviamente tiene como a su grupo de seguridad, digamos, como estos Marines que la protegen. Y ahí es donde también empiezan a haber unos personajes. Y, por supuesto, pues, Iris no... Digamos que en Iris no podía faltar un sistema de creencias. Por aquí también está Milonet, que se ha unido. Bienvenido por acá. ¡Wow! Muy, muy, muy visitados por este lado. Muy bien. Entonces, básicamente, digamos que la novela se divide en cinco partes. Cada una de ellas, pues, dedicadas como a un personaje. El primer personaje que aparece en la historia es Javier. Se escribe con X, Javier. Y, básicamente, la idea es que en este primer arco, pues, se nos cuenta la historia de Javier, pues, que es básicamente un Marine, ¿no?, que pertenece, pues, a este cuerpo de protección de San Rey. Él tiene una relación afectiva con una chica que, pues, de alguna manera, digamos que está como más interesada en conocer las costumbres de los irisinos. Para que se hagan una idea, pues, los irisinos, digamos, que son muy similares o tienen, digamos, como aspectos parecidos a los de los War Boys de Mad Max. Más o menos, piensen, digamos, como en pie en blanca. Tienen como ciertas mutaciones, pues, obviamente, por efectos de la radiación. Y ellos viven en un área que se llama el perímetro. Entonces, en el perímetro, digamos que ellos tienen como algunas de sus chozas o de sus campamentos. Entonces, viven ahí y, pues, esta chica que está relacionada con Javier, pues, quiere entrar ahí. Pero antes de eso, digamos que la novela abre, pues, con una escena bastante fuerte. Y es que ellos están de patrullaje. Van en un jipú. Ah, bueno, es otra característica también muy importante. Y es que acá se desarrolla un lenguaje, ¿no? Básicamente, se crea un lenguaje muy parecido. No sé si de pronto algunos de ustedes habrán visto la película La Naranja Mecánica de Anthony Burgess. Esta novela, digamos, que tiene algo muy interesante. Y es la creación, la construcción de un lenguaje que se llama el Natsat. Este lenguaje es el que hablan, básicamente, Alex y su pandilla. Digamos que en la película se ve como el tema de los drugus, ¿no? Y de videar y como otras palabrejas, ¿no? Que son parte, digamos, como de su identidad. Entonces, pues, Paz Oldán dice, bueno, si estamos en un futuro, digamos que sí tiene que haber unos cambios. Y esos cambios se tienen que estar viendo también, digamos, como en la manera en que hablamos. Entonces, por eso hay cambios en el lenguaje, ¿no? Entonces, eso se produce en, digamos, palabras como Kipú y otras más que vamos a ir viendo en el camino. Entonces, el cuento es que en esa patrulla ellos ven con sospecha, se bajan del vehículo y ven, pues, digamos, como a un hombre que está ahí mendigando. Se acercan como a revisar y dicen, ah, no, no, nada, cero sospechas, no pasa nada. Pero resulta que estos personajes o este indigente es básicamente, se inmola, ¿no? Básicamente estalla y, pues, obviamente el impacto deja a Javier, pues, inconsciente. Lo llevan al hospital, le curan las heridas y, pues, ahí empieza, digamos, como ese asunto. Esto, digamos, de los hombres suicida, digamos que Paz Soldado lo extraeba un poco porque en la revista Rolling Stone de, creo que de 2014, 2013, hay un artículo sobre estos soldados que se vuelven, o esos hombres que explotan, ¿no? Entonces, esos soldados también como esquizofrénicos, pues, por el conflicto armado y él quería trabajar con eso. Entonces, digamos, como que Javier es el reflejo de esa parte, ¿no? Pues, de cierta manera, sobrevive al atentado, ¿cierto? Pero entonces, de cierta manera, digamos que ya empieza como a cambiar un poco el chip y, pues, empezamos a hablar acá de los insurgentes, ¿no? Ya empezamos a tener esa palabra insurgente. Fíjense, pues, que IRIS, digamos, es como tratar de ver, ¿no? Todos estos países latinoamericanos que tienen, digamos, como ese mismo trazado donde están los consorcios extranjeros que explotan las riquezas minerales y, por otro lado, están los mismos habitantes, la misma población que intenta a toda costa, pues, tratar de retener sus riquezas y que no se las vayan a llevar. Entonces, vamos viendo como ese panorama o ese paisaje que es muy latinoamericano, es muy nuestro y, pues, básicamente, digamos, dice Javier, ¿no? Digamos, los insurgentes no tienen posibilidad de ganar en IRIS. Las fuerzas de San Rey eran muy superiores a las de Orlewen. Orlewen es, básicamente, como ese profeta, ¿no? Como esa persona que, de alguna manera, tiene contacto con una deidad que los IRISinos han adoptado como su máxima deidad y esta se llama Xlot. X, L, O, T, T, Slot, ¿no? Bueno, si lo miramos, digamos, muy particular, ¿no? Xlot viene, pues, de la palabra en inglés de slot, ¿no? Que es con S, que es, digamos, la ranura donde uno insertaba antiguamente un disquet, ¿no? Entonces, estamos hablando de que también Pasoldán construye este lenguaje a partir de la combinación, ¿no? De palabras angloparlantes, palabras latinas, palabras orientales, ¿no? Y Orlewen, pues, también tiene que ver mucho con eso, ¿no? Porque es como, básicamente, el que sabe, ¿no? El profeta. Entonces, sin embargo, podían producir daños significativos, sabotajes a las máquinas que impedirán que funcionara a la perfección. Problemas continuos en el engranaje. Y esto, digamos, no es muy lejano pensarlos, por ejemplo, en lo que ustedes a veces o lo que siempre escuchábamos en noticias como de un atentado a lo aducto. Entonces, básicamente, son los iris urgentes tratando de poner siempre obstáculos para que no se produzcan como unas ganancias brutas, netas, etcétera, ¿no? Entonces, ahí va, ¿no? Ahí vamos, digamos, como en este universo donde también, por supuesto, hay alucinógenos. Y de cierta forma, pues, la compañera Javier, digamos, esta chica quiere encontrar un alucinógeno que le conocen como el Ultimate Height, ¿no? Ya como es como lo más alto, pues, ¿no? La última frontera, ¿no? Y eso, digamos, que lo vamos viendo ahí. También digamos que hay como muchos grafitis, ¿no? Digamos, como frases que se escriben en las paredes, ¿no? Por acá vemos con alegría que se ha unido Navi Estudios, CENCH21, JISU se ha unido también, Jim Gutiérrez, buscando a Nicolás, Feralz, ¿no? Indeleble, 14Andrés 88 y Javier Giraldo. Bienvenidos, ¿no? A todos ustedes, ¿no? Entonces, de cierta manera, pues, Javier se está recuperando del hospital y, pues, ya, digamos, que quiere un poquito más de licencia, como que no quiere regresar tan rápido, pero igual ya tienen que ir, ¿no? Soji. Soji es la compañera de Javier, con la cual, digamos, comparten y, pues, ella, digamos, que está más interesada en hacer como un trabajo etnográfico, o sea, acercarse más a los irisinos, porque le interesa conocer muchísimo sobre Slot, sobre sus creencias, sobre todo lo que implica esta deidad, lo que implica Arlewain, lo que implica, pues, la causa de los insurgentes, ¿no? Estar más cerca de esos pobladores y no tanto como de la corporación. Igual, ¿no? Javier, digamos, que proviene, pues, más bien como de un entorno de las minas, ¿no? Viene, por ejemplo, de unas minas que se conocen como Megara y Condra. Digamos que, pues, de alguna forma en esos también se hayan visto, pues, explotación simastomática de los irisinos. También, digamos, digamos que Soji, ¿no? Digamos que le cuenta o le habla muchas historias de las minas, ¿no? Y, pues, ella, digamos que está muy cerca de personas de eso, porque yo creo que es enfermera, o algo por el estilo. Y ahí, básicamente, pues, vamos viendo cómo se va afianzando esta creencia en Slot. Hay ahí otra cosa también muy, muy chévere, y es que en Bolivia hay una tradición, una tradición bien particular, y es que los mineros, que son devotos católicos, elaboran una escultura que dejan a la entrada de las minas. Y esta escultura, pues, es la escultura de un diablo. A este diablo le dan objetos como licor y otras ofrendas más. Y, básicamente, la idea es que con esta acción le están pidiendo permiso para, digamos, entrar a las profundidades y, pues, trabajar en la mina. Entonces, este permiso, básicamente, es como toda ceremonia, y a esta deidad se le conoce como el tío, ¿no? Es como el protector de la mina. Más o menos como lo que hayamos hablado con Iggdrasil, de Jorge Baradit, con el Imbunch, ¿no? Que es como el protector, el guardián de la entrada al subterráneo. Entonces, el tío es esta escultura, y ustedes pueden rastrear en Google, básicamente, pues, toda esta tradición, que es que es bien simpática, y a partir de ahí, pues, hace o crea la idea de Slot. Y, bueno, y Orleuén, pues, básicamente es como su contacto, como la persona que recibe la información de Slot, ¿no? Que empieza como a procesar, como que empieza a emanar todas las profecías, ¿no? En fin, ¿sí? Y, digamos que, pues, además de eso, ¿no? Del perímetro, que es donde está San Rey, y también hay otros sectores, ¿no? Como el lago y otras provincias más, que, pues, de alguna manera, se vuelven, ¿no? O son parte, digamos, de este paisaje de Iris, ¿no? Acá, por ejemplo, hay otra parte, ¿no? Y, por ejemplo, otro comentario. Javier imaginó la estela de los drones vigilantes del cielo de Iris. No servían de mucho porque mandaba el trauma histórico. Los líderes irisinos habían logrado arrancar de Monroe la promesa de que los drones no podían ser utilizados contra ningún ciudadano de Iris. San Rey había intentado convencer a Monroe de que flexibilizara esa promesa sin fortuna. Monroe, básicamente, es como, digamos, este explotador, ¿no? Como el dueño de San Rey, ¿no? Básicamente, es como la premisa, por lo menos, por la forma en que yo lo entendí. Cuando firmó el contrato, el agente San Rey le ofreció la oportunidad de borrar sus recuerdos. Llegaría a Iris y sería como una tabula rasa. No sabría su pasado en Monroe. Se trataba de una pequeña operación en el cerebro, en el centro neurálgico de la memoria. Muy recomendable. Le facilitaría las cosas en Iris. Había que verlo como la verdadera posibilidad de comenzar de nuevo, reinventarse. Pero, pues, Javier dice que no. Él no renuncia a sus recuerdos. Entonces, ahí tenemos también, pues, como otro factor bien particular y que tal vez lo había comentado un poco en El Hombre en el Castillo, ¿no? Pues cuando Filip Kallíga hace toda esta investigación sobre la formación de los soldados nazis, ¿no? Que básicamente les borran o les empiezan a programar para que pierdan la empatía, se vuelvan totalmente máquinas al servicio de, etc. Entonces, aquí pasa algo, ¿no? Como que los recuerdos son ese tesoro que mantiene como esa construcción y atentada que es bien importante y bien interesante. Bueno. Seguimos, ¿no? Y básicamente, pues, Javier, digamos que vuelve otra vez al ruedo, ¿no? Bueno, por aquí se ha unido también Jamir Design, Luismo 1927, Helvich 21 y Carolina V. Se han unido. Bienvenidos y bienvenidas a todos ustedes. Bueno, digamos que otra palabra que también empieza a aparecer acá es el body, ¿no? Que no se escribe como con I griega, sino con la latina, body, el body. Tenían marcas por todo el body, cicatrices de riflarpones, ¿no? Entonces, las armas que utilizan de defensa básicamente son los riflarpones. Entonces, acá dice, hardcore, no estoy de acuerdo. Obviamente, estamos hablando de los puntos de vista con los que se establece la novela, ¿no? Todavía estamos ahí como creando este discurso inicial. También, pues, digamos que en este punto hay otra cosa también y es que de alguna manera, pues, Soji, que entra, pues, básicamente por recomendación de Javier, pues, ahora está siendo tratada como una desertora, pues, eso de cierta forma pone a Javier, digamos, como en duda, ¿no? Digamos, en quién creo más, ¿no? En Sanrey, que me está dando, pues, mi sustento, o más bien en Soji, ¿no? Que es, digamos, como esa chica a la que yo quiero. Entonces, ahí pone, digamos, como esa primera duda, ¿no? Ahora, digamos que hay una cosa importante y es que dentro de la misma tradición, digamos, de Slot, ¿no? Digamos, de este ser, pues, digamos que el último Hyde, digamos que viene de una planta psicotrópica. Entonces, recordemos que de cierta manera hablábamos, por ejemplo, en la novela Guerrilleros, un mar para Bolivia, sobre la idea de la coca, ¿no? Digamos, como la coca pasa de ser una parte de la cultura misma a volverse, pues, en un producto industrial y un producto, pues, que básicamente se vuelve comercializado y obviamente, pues, estigmatizado, ¿no? Entonces, aquí, digamos que también se puede notar lo mismo, ¿no? Como esas plantas originadas como el peyote, el yagé y otras más, pues, empiezan a tener esa condición de procesamiento y lucro particular, ¿no? Y, pues, de cierta forma, como sacarlo un poco del asunto. Bueno, ahí vamos viendo. Primero, obviamente, pues, el perímetro es como la zona de confort, es como el lugar donde ellos están ahí, ¿no? El presente es, pues, obviamente para Javier, pues, lo que es la parte de afuera, ¿no? El afuera es como un planeta imaginario, dice él, ¿no? Dijo Javier sintiendo que los músculos de la cara se expandían y hacía una sonrisa involuntaria. Necesos que aparecen en los juegos, con tecnología, lenguaje, religiones inventadas. No es tan fácil, lo es después de un tiempo, ¿no? Rudy lo miró asombrado y lo dejó tranquilo. Pero no era cierto que fuera fácil, porque Luan estaba sentada a su lado. Tenía puesta la blusa blanquidicente de los River Boys, ¿no? Entonces, aquí también hay, digamos, como partidos de fútbol, ¿no? Hay como una serie de cosas que uno dice, pues, estamos básicamente como en un entorno futurista, pero que toma como punto de partida, pues, este paisaje latinoamericano. Y más o menos, hacia el finalizar esta primera parte, conocemos a otras personas que es Reynolds, ¿no? Reynolds es como el capitán del equipo, básicamente es como la fuerza elite, ¿no? Es como el dirigente de este equipo de seguridad. Y Reynolds, pues, ya, digamos, es un militar muy dañado, ¿no? Es un militar que ha pasado por mil y una experiencias, tiene muchas cicatrices. Y eso, pues, obviamente ha tergiversado su forma de pensar. Obviamente es muy extremista, muy radicalista. Por acá tenemos nada más y nada menos que a Ana María Valencia. Muchas gracias por estar por acá. Juan Yustration. Mariok se ha unido también. Daniela Rosso. Bienvenidos, bienvenidas. Entonces, Reynolds está tan dañado que, obviamente, pues, lo único que le interesa, básicamente, es detectar o encontrar a este foco de rebelión, de insurgencia, que es Orlewen. Y, por supuesto, pues, la costumbre con el slot. Entonces, básicamente, esa es su única meta. Y, precisamente, la siguiente parte del libro es con Reynolds, ¿no? Entonces, en esta otra parte ya el ángulo cambia y ya, entonces, miramos atrás de la óptica de Reynolds, que es, como vuelvo a repito, un militar que por estas experiencias de guerra, pues, ya está muy dañado y alterado. Y eso hace, pues, que a partir de la visión que tenemos de él empecemos a entender Iris como desde otro ángulo, ¿no? Como ese militar extremo muy parecido. De pronto, a lo que sucede en este bien ponderado filme de ciencia ficción de James Cameron, conocido como Avatar. Avatar, más o menos, es como este mismo desarrollo de colonizadores versus colonizados, tradiciones versus o creencias versus la ciencia y el progreso. Entonces, ahí tenemos ese mismo panorama. Entonces, si recuerdan en Avatar, pues, está este militar que es, digamos, lo único que le importa a él es la compañía. No le importa más. Y si tiene que sacrificar vidas para eso, pues, lo hace. Y ese es Reynolds, ¿no? Básicamente un tipo que no tiene nada que perder y, pues, lo único que le importa es mantener fija su atención en este punto. Luego, digamos que la siguiente parte de la novela, pues, ya viene con otro personaje. Ya les voy a contar de qué se trata ese personaje. Digamos que se llama Jazz, ¿no? Y a Z, Jazz. Ella básicamente es una enfermera que de alguna manera, pues, también está buscando como una forma de salir de todo ese entorno tan hostil y la forma que ella ve para hacer esa redención posible es a través del conocimiento de las plantas ancestrales, ¿no? Entonces, digamos, empieza como toda esta explicación alrededor de las plantas alucinógenas y más como desde la costumbre, digamos, más bien a origen, ¿no? Más como desde la creencia, ¿no? De lo que es, digamos, el hecho de cómo estas drogas permiten generar, digamos, o abrir, ¿no? Puertas de la percepción. Un poco dentro de ese gran título de Aldous Huxley que después fue a parar en la inspiración del nombre de la agrupación Tedors, ¿no? Bueno, por aquí también se ha unido Pablo Camelo. Pablito, bienvenido. Muchas gracias por estar viendo este especial. Luego, después de Jazz, pues, entramos a mirar a Orlewen y, pues, básicamente nos habla, ¿no? Pues, de cómo él se transforma, ¿cierto? Pues, básicamente, como en este guía, como en este líder que va, básicamente, a convertirse como en el guía espiritual del pueblo y, pues, el que los va a llevar, digamos, como a este acto de insurgencia con la finalidad de defender, ¿no? Digamos, sus sueldos sagrados, sus riquezas minerales, su, digamos, patrimonio frente a la San Rey, ¿no? Y, pues, básicamente, ahí vamos a ver, pues, cómo él empieza, pues, este proceso de transformación, ¿no? Digamos, de pasar de ser esa persona a convertirse, pues, como en esta voz y en este profeta de Slot. Hay otra cosa también es que Slot se presenta como con dos caras, ¿no? Entonces, por un lado está Slot y por otro lado está Mala Cosa, que es, digamos, ya como su transformación, digamos, en la cara B el asunto, ¿no? Entonces, ahí vamos viendo ese tipo de cosas. Algo que sí me parece, digamos, como muy, muy importante es que también Paz Soldán toma, digamos, o se inspira también en una tradición particular que es el Walkabout, ¿no? El Walkabout es una tradición de los aborígenes australianos en la cual, pues, básicamente la idea es, ¿no? Que el aborigen, ¿no? Digamos, adolescente es dejado en una parte, digamos, muy desértica, en un lugar desconocido para él y la idea es que él tiene que regresar con su tribu y la única forma de hacerlo es a través de unas canciones que le han ido enseñando desde su infancia. A esto se le llama el Walkabout, digamos que no hay una traducción porque inicialmente es como el Walk de caminar y el About sobrio, ¿no? Entonces, digamos, es como pensar en el caminar, pero entonces en ese pensar están las canciones y como las canciones, ¿no? Al recordarlas, permiten encontrar los sitios de abastecimiento, de agua, alimento y con esto él puede trazar la ruta para llegar a su pueblo. Con esa costumbre en mente, el mundo pasoldán habla, por ejemplo, del huer huer, ¿no? Que es básicamente ese mismo, digamos, como ritual de paso que tienen los irisinos para, básicamente, ascender en la logia, ¿no? Entonces, eso me parecía como importante mencionarlo. Bueno, aquí está, por ejemplo, quizás el cerebro se hacía el que se dejaba engañar y sabía desde siempre que la percepción era un artificio, que el mundo en torno nuestro debía ser representado de alguna manera para que la realidad pudiera funcionar. Murmullo de voces La lluvia de Wangui Como una conversación, pensó Orleguen Las voces se hicieron más fuertes Al fondo de la galería apareció una silueta Se fue acercando Traje de capataz piel oscura Botas enormes Y casco con lámpara encendida Rubio y alto Quizás viene por mí, pensó Orleguen Mi tiempo se acaba Y no he hecho nada Orleguen quiso entrar a la cabeza de él Ser él Y no pudo Una fuerza violenta lo rechazó Ese territorio estaba vedado Iba a dirigir la palabra Disculparse Pero él habló antes Lo hizo sin abrir la boca El camino El camino a las armas Cuando todo termine, tú terminarás tú Ahí más o menos también ¿Cuál? Por aquí 14 Andrés 88 De hecho, básicamente Me pone un comentario Que parece chévere Que es Es una película De 1971 ¿Cuál será esa? No la tengo en mente En este instante ¿Cuál sería? ¿Cuál es la película? Porfa Querido Andrés Para recordar esto ¿No? Y entonces Pues básicamente La cuestión es que Reynolds Desintegra Reduce A cero A Orleguen ¿No? Pues básicamente Digamos Ando con esto Pues como un supuesto Cierre a la actividad Insurgente Pero no va a ser así Porque Una vez Sembra la idea La idea puede crecer De forma Natural Natural Y luego Pues básicamente Finalizamos con Cacta ¿No? Que básicamente Es digamos Como la hija De Orleguen ¿No? Que digamos Está digamos Como siguiendo La causa Entonces básicamente Tenemos Estos cinco personajes ¿No? Ah Sí señor Sí, sí, sí La representante Al Guacaba Sí señor Que es básicamente Una origen O sea Que está con dos niños Que de alguna manera Son digamos Como de Como que en una escuela Entonces pues quedan perdidos Con él Y pues él es el que los permite Volver como a recuperar Su senda Sí señor Esa película Es bien interesante Y esa es digamos Como una Imagen Muy Muy casual De lo que es el Guerguer Dentro de las costumbres De los Iricinos ¿No? Entonces Esto es básicamente Como el escenario Que se Que se Plantea Allí Un escenario En el que básicamente Se empiezan A conectar ¿No? Como a crear Diversos puntos De reflexión Sobre nuestra condición Particular Como países Ateramericanos Y realmente Digamos No solo pasa En Bolivia También pasa En otros En otros países De América Y pues digamos Nosotros no somos La excepción A nosotros digamos Que también nos pasa Exactamente lo mismo Sobre todo pues Con Todo el tema De esta Economía Pues basada En Minerales ¿No? Recordemos nuevamente Digamos pues En Avatar Porque es como Muy similar ¿No? Digamos que En Avatar Está pues primero La creencia De Gaia Que es digamos Pues toda esta Fuerza vital Toda esta fuerza Que les da Y les brinda Los recursos A los habitantes Mismos de Pandora Que es este planeta Está también Por ejemplo El mismo hecho ¿No? De que Precisamente En el núcleo O en el centro De este planeta Es donde está Digamos como Ese mineral ¿Cierto? Que les va a proveer Como de riqueza Este consorcio Que llega allí ¿Cierto? Y De cierto modo Pues tenemos Como este personaje Bisagra Que va a ser Pues en este caso Jake ¿No? Que pues tiene Una motivación Y en este caso La motivación es ¿No? Pues su hermano Muere Él pues Lo sustituye Y pues Él digamos Está inválido ¿No? No tiene digamos La posibilidad De moverse O de caminar Y ya en esa posibilidad A partir de ser Pues Este Digamos Este clon ¿No? Entonces ¿Cómo a partir De este personaje Bisagra Se empiezan a mirar Esas dos perspectivas ¿No? Esa básicamente Como la mirada De Digamos ¿No? Ese Ese soldado Que está comprometido Con la causa Pero luego Se da cuenta ¿Sí? Cuando ya conoce Todo Todo lo que es Todo lo que sucede Con esta comunidad De Pandora Todos esos habitantes Pues básicamente Dicen No Yo creo que Es mejor Defender esto Que No lo otro ¿No? Más o menos Así funciona Digamos Javier ¿No? Javier Digamos Que en algún momento Es muy devoto O muy Muy cercano O muy creyente Digamos Como de San Rey Pero luego empieza A dudar Y el duda Básicamente Es por Sus recuerdos ¿No? Sus recuerdos Son los que Realmente Le permiten Tratar de Construir Este criterio Para más o menos Zafarse de eso Como lo mencionaba Pues Reynolds Que es la otra La contraparte ¿No? Pues es como Este Militar Duro Ya digamos Pues con muchas cicatrices ¿No? Con mucha experticia Que de alguna forma Pues ya tiene Una mirada radical De las cosas Y lo único Que le interesa A él Es proteger Los intereses De San Rey A como de lugar ¿No? Y pues Qué bonito nombre Pues para esta compañía En medio de todo ¿No? San Rey ¿No? Como el Santo Rey Además que por ejemplo Reynolds ¿No? Pues es un apellido Muy particular Inclusive pues A más de uno O por lo menos En mi caso Me hizo recordar Este papel aluminio ¿No? Entonces Reynolds ¿No? Entonces Eso también va a parecer Como bien particular Por aquí se ha unido La querida Rochito Hola ¿Cómo estás? Mapizarro también se ha unido Diego R. Pimiento se ha unido Bueno Bienvenidos Estamos aquí hablando De El mundo de Iris De El mundo Paso el Dan Vamos a hacer otra vez ¿No? Aquí es la La puesta en escena Un libro editado por Alfa Guaran 2014 Una novela Muy simpática Sobre Colonizadores Y colonizados Bueno ¿Qué más hay que decir al respecto? Ahora El tema también por ejemplo Con los alucinógenos Fíjense que En las últimas novelas Que hemos charlado aquí Hay una conexión Muy cercana Por ejemplo En Ixdrasil Tenemos pues El tema de El maíz ¿No? Que se ha sintetizado Hasta el punto pues Que se ha vuelto Como una droga Muy muy adictiva Y ya comercializada Pues como Ya como Con tratamiento químico Por así decirlo Tenemos ahora El Ultimate Height Aquí en Iris También Teníamos Otras ¿No? Por ejemplo En Cinco También ¿No? Entonces Ah bueno Y la coca Que veíamos en Guerrilleros Un mar para Bolivia Entonces fíjense que Ahí ya vamos viendo En la narrativa Latinoamericana Pues ya como unos puntos De unión ¿No? Como unos nodos Que nos permiten Empezar a crear Pues como Cuáles son los Elementos O los tropos Más frecuentes Al momento de establecer Estas ficciones ¿No? Y pues estamos hablando Que en el marco Donde Paso Aldán Pública Esa no es El marco temporal Estamos hablando Del año 2014 Es un momento Donde hay como Una revitalización Uy La maestra Cata Quijano Se ha unido Cata Bienvenida Muchas gracias Por estar compartiendo Un ratico acá Con otros En esta pequeña charlita Básicamente El panorama De la ciencia ficción Estaba siendo liderado Pues por un lado Por Chile Con el Freak Power Ya habíamos hablado De Jorge Varay También está Digamos Mike Wilson Está también Digamos Otros escritores Como Francisco Ortega Y otros tantos ¿No? Que estaban como Reanudando nuevamente Como los engranajes De la ciencia ficción Latinoamericana México También estaba Haciendo lo suyo También empiezan A aparecer como Diferentes brotes En muchas partes Y por supuesto Nosotros no somos La excepción Porque empiezan A aparecer también Diferentes recuperaciones ¿No? Sí Por acá Andrés 88 Tiene un comentario Que me parece Muy pertinente Y dice Pues básicamente Las plantas Enteógenas Muestran la divergencia Entre el uso cultural Y el uso con fines económicos Ese comentario Pues fíjense Que empieza a anudar Un poco Pues como Todo este eje Que vamos tejiendo Con las novelas Que hemos hablado Últimamente ¿No? Con Yggdrasil 5 Guerrilleros Mar para Bolivia Y hoy con Iris ¿No? Bien Entonces De alguna forma Ese digamos Es uno de los Componentes allí Entonces En ese escenario De ciencia ficción Como poblante Inclusive Hay mucha actividad De grupos Por ejemplo No pues para si Entonces también Estaba Mirabilia Con las charlas De ciencia ficción Acá El grupo De ciencia ficcionarios Y otros tantos Como que empieza La ciencia ficción A promoverse A divulgarse De una forma Digamos Como muy amplia A pesar Es decir Digamos A una inmensa minoría Como decía Aquella emisora De música clásica ¿No? Y en ese escenario Pues él plantea Esta obra Y lo más curioso Es que Alfaguara Que es una editorial Como Que se mantiene Como al margen de eso La publique ¿No? Entonces eso fue Digamos también Como algo paradójico Pues encontrar En el catálogo De Alfaguara Algo relacionado Pues con Ciencia ficción ¿No? Por ejemplo Alfaguara también La publica Obras a Álvaro Buitzama Que también es parte Del movimiento Del Freak Power Pero él ya utiliza El recurso Más como desde La ficción Y un poco Como el tema Del mágico realismo Y ese tipo de cosas ¿No? Bueno Por acá Buscando a Nicolás Se ha unido también Pulgar arriba Muchas gracias Y Así las cosas ¿No? Digamos Vemos también Pues que América Latina Siempre tiene como Esta cuestión De que no solamente Estamos hechos De ciencia De razón Sino también Estamos hechos De creencias Y eso es un poco Lo que empiezo A encontrar Con muchísima alegría En esas novelas Que hemos hablado Últimamente ¿No? Que hay como Un sistema de creencias Hay digamos Como Estas conexiones Con Ese cristianismo Digamos Pues que Fue impuesto También con La recuperación De las tradiciones Ancestrales ¿No? Por el hecho Por ejemplo Digamos De estar Hablando Del Tangantamanu O De los Tecnam O hablar Por ejemplo Acá de Slot Que es básicamente La remiscencia A el tío Este mito Tan particular De Bolivia ¿No? Entonces Eso también me parece Que es como Otro de los recursos Ah bueno Y en la de guerrilleros Y en la de guerrilleros Pues como Todo este culto Alrededor de El mito La figura Del Che Guevara Que sin duda Pues más allá De su mercantilización Creo yo pues Que en algún momento Tuvo como Como esa entrega Básicamente como De No solo de mente De mitos Sino también como De símbolo ¿No? De un sueño Básicamente Que obviamente Pues empieza Como a Distorsionarse En el mar mismo De las industrias Digamos Comerciales Mercantiles Muy bien Ahí estamos Pues básicamente En ese punto Fíjense también Pues que Los personajes Que Falzoldán Escoge Para Armarnos Nuestra historia Los principales Son como Cada uno Una postura ¿No? Pues por ejemplo Si hablamos de la Enfermera ¿No? Jazz Digamos que Pues uno ve ¿No? La enfermera Como parte De todo Un ecosistema Que privilegia Ante todo El conocimiento Digamos Desde el punto De vista Científico Infundado Uy por acá No hayamos visto John Junieles Hoy Un gran abrazo Bienvenido A esta charlita Luis Fernando Aponte Muy buenas noches Fernando Plestet Entrando en órbita Estefania Lutrec Bueno Acabaste de conectarte Tranquila Vamos a repasar Estamos hablando De nuevamente La novela Iris Del mundo Paz Soldán Ciencia ficción Latinoamericana Leila Cristina Desde Perú Un gran abrazo Uy Muchas gracias Esteban Almeida El libro Iris Del mundo Paz Soldán Eso Ahí ya Le estaba respondiendo Esteban Los comentarios Por acá Por acá Está de Mauricio Medina Fahrenheit Tiene acá Un comentario Que me parece Bueno leerlo La memoria Es algo muy curioso Allí Javier ni siquiera Sabe cómo llegó allí Los soldados Retratan Que una vez Hicieron algo malo Pero que en realidad No saben por qué Y es que el castigo Fue llevarlos a la guerra Cuando evidentemente No es así Fahrenheit Me da un comentario O con ese comentario Me pone un poco Digamos O me conecta Con Por ejemplo Lo último que he visto De la serie Westworld Esta tercera temporada En la que uno de los personajes Pues básicamente Digamos Es un humano Que ha sido Reprogramado Y le han Digamos Infundado Como que han insertado Memorias Hacen creer Que él era parte De un conflicto armado Etcétera Pero que finalmente Pues eso no es así Ese comentario De Fahrenheit Es bien Particular y pertinente Muchísimas gracias Por este comentario Luna Tobar Hola prima Bienvenida Por aquí Muy bien Mauricio Medina Iris Sí señor Muy cool Por acá Esteban Páez Esteban Saludos Y sí Estamos Situados pues En este Contexto En este Orden Donde Fíjense que ahí También viene un poco Otro de los temas Que habíamos visto Inclusive en 5 Con Jorge Varese Y es el tema De la manera En que hacemos Y construimos memoria Si es el relato Por ejemplo De los vencidos De los vencedores O si es también Por ejemplo Este retrato Ah bueno Por aquí también Perdón Salud de una vez Macu 13 David Quintana Cataleja Rivera Se ha unido Hola Bienvenidos y bienvenidas A esta pequeña charlita Sobre La obra Del mundo Paso El Dan Iris Digamos que A nivel de la recepción De esta obra Pues sin duda Hay gente Que le ha dado Bastante duro Le ha cuestionado Pues un poco De aspectos Digamos Como ya desde La misma Estructura Digamos Posiblemente Argumental Posiblemente Narrativa Pero digamos Que el propósito De nuestras charlas No es otro Sino básicamente Divulgar y promover Las ideas Que proponen Estos escritores Y así mismo Pues ustedes Empiecen A notar ¿No? Pues en qué andamos Cuál es nuestro escenario Para desarrollar Porque obviamente La gran pregunta Que nos hacemos En este instante Por lo menos Yo me la he hecho Durante un buen tiempo Es ¿Cuál será El futuro De estas narrativas Digamos pues En un ecosistema Cultural Donde ya Digamos Muy poco Se ven Los aportes ¿No? Digamos como que Muy poco Es decir Como que En algunos casos Ya siente uno Como que Las vetas Empiezan A estar ya Muy gastadas Obviamente Son como Puntos de vista Pero Vamos a encontrar Más adelante Otras narrativas Que nos sacan De ese bucle Y nos dicen No Todavía hay cosas Por decir Y más aún Pues en este Contexto Y probablemente Yo creo que Pues ese escenario Va a proponer También Otras reflexiones Que me imagino Yo serán plasmadas En unas obras Bien particulares Bien Eso Digamos Es como A grandes rasgos Un poco Lo que traía Con Iris ¿No? De Paz Soldán ¿No? Inclusiva Que estamos haciendo Pues como este Panito Pero Digamos Eso fue Lo que a mí Me llamó Poderosamente La atención De esta obra ¿No? Básicamente Primero Esa combinación Entre Las creencias Digamos Culturales Propias De ese contexto Lo segundo Pues también Este otro ente ¿No? Uy Por acá Un gran saludo A Billy Doldrack Hola ¿Cómo estás? Bienvenidos Bienvenidas ¿No? En este contexto En este escenario Pues básicamente Tiene que ver Mucho pues con Esas historias Muy desde El Space Opera ¿No? Que el Space Opera Pues siempre tendrá Una corporación Malvada o no malvada ¿No? Básicamente pues Es una corporación Que persigue Intereses particulares Recordemos por ejemplo En Alien ¿No? La Buenán Yutani Una corporación Que persigue Intereses Acá San Rey Persigue El mismo interés Entonces digamos Que uno dice Sí, siempre estamos Como supeditados O digamos Que siempre tiene que ver Como esta fuerza opresora Importante pues Para que exista Digamos como el contrapeso En este caso Dado por La insurgencia Y pues por esta guía De Orlewen Y también pues Estos hombres Que se inmolan ¿No? Estos creyentes Devotos de la causa Que no les importa Morir por la causa ¿Cierto? También pues tenemos Ya lo que habíamos mencionado Pues de El escenario De Las drogas Alucinógenas ¿No? Y este paso O esta transferencia De ser ¿No? Parte de La cultura ancestral A convertirse pues En elementos De mercantilización Y Obviamente pues Todo el tema De la redención ¿No? Digamos el buscar Una salida En 5 De Barahid Pues también Estábamos viendo El tema de Bueno y cómo salimos ¿No? De este ensueño Que aparentemente Es algo muy bueno Pero realmente pues Ocultó unas cosas Muy macabras ¿No? Entonces siempre está Como ese asunto ¿No? Bueno y además pues A mi criterio Pues me parece que Es muy aportativa Es una novela Digamos que Me parece Muy chévere Sobre todo pues Por la manera En que empieza a leer Nuestro propio paisaje Latinoamericano Por cierto Y Lo otro Es que Por ejemplo Para aquellos O aquellas que se han Interesado en conseguir Digamos algún ejemplar De esta obra Pues lo pueden encontrar Con Mis queridos amigos De Mirabilia Libros Ellos en su catálogo Tienen Digamos Parte de Todas las obras Latinoamericanas Que hemos estado Mencionando Entonces por si están De pronto interesados Y quieren hacerse A un ejemplar Ellos tienen disponibles A un Una cierta cantidad De iris De el mundo Paz Soldado Bien Eso es digamos Un poco Como Como los Ejes O los Tópicos Que hemos estado Abordando En este punto No sé De pronto Tienen Digamos Como Alguna inquietud De pronto Algún Pequeño Aporte Para hacernos Hacer aquí En este escenario De pronto Poner uno De los puntos Para Digamos Como Tal vez Una pequeña Charlita Sobre Alguno De los Tópicos Bueno Aquí Vamos Viendo Bien Hay una Cosa Bien Particular Y básicamente Es que Para nuestra Próxima Charlita Que va a ser Así Muy rápidamente El día Miércoles Para el día Miércoles Quiero hablar O quiero proponer Un pequeño cambio Mantenemos 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 nuestro eje De ciencia ficción Pero entonces Vamos a ir Hacia el Noveno arte Vamos a hablar De una De las Obras De la novela Gráfica Más Importantes Que ha producido Oriente Una de tantas Y esa obra Se llama Akira De Katsuhiro Otomo Entonces vamos a hablar El próximo miércoles Un poco Entrando pues En temas De novela Gráfica De cómic Pues hablar Un poquito De esa Y pues básicamente Teniendo presente Pues que tiene Muchos componentes Del cyberpunk Que es uno De los Intereses También dentro De esta Dentro de esta Temática De nuestras Charlas Con Fix Entonces ahí Les dejo El dato De lo que Hablaremos En nuestra Próxima sesión Vamos a mirar Un poco Pues lo que Es la Producción Lo que Pensó Lo que Reflexionó Katsuhiro Otomo Al momento De hacerla Indudablemente Hablaremos Del anime Porque Yo creo Que la mayoría De nosotros De todos Nosotros También Digamos Como De las Lectoras Aquí reunidas Yo creo Que conocieron Primero El anime Y luego Si ya Pudieron Acercarse A la obra Inclusive En la Actualidad Panini Estaba Justamente Trayendo Las entregas De Por parte Digamos Ya traducidas En español Con un papel Muy bonito De colores Ya iban Como en el Tomo 3 Esperemos Que Sigan Con ese Mismo Juicio Entonces Vamos a proponer Ese pequeño Cambio Porque me parece Que lo amerita Además que También Otomo Es otro De esos Grandes Visionarios Además que Fue una obra Que le tomó Bastantes Años En producir Pero obviamente El resultado También es bien Interesante Y combina Mucho Los tópicos Entonces vamos A ir con una Tandita Novela gráfica Entonces vamos A estar con Akira De Kazuyo Otomo Luego vamos A ir Entonces con Ghost in the shell De Masamune Shiro Y ahí vamos Entonces a conectar Con que otra obra Se nos atraviesa Para tener como Un ratico De esparcimiento Hacia la novela gráfica Del noveno arte Que es bien importante ¿Listo? Entonces pues Básicamente Eso sería Como la propuesta Para nuestra próxima sesión Y también Ver digamos Pues como Se empiezan A identificar Por aquí También está Mi querida Alice Torres Hola ¿Cómo estás? Qué bueno Yo sé que Ahí vas a estar La idea es que El miércoles ¿No? Bueno Por acá Esteban Almeida Tiene digamos Un comentario Que me parece Bien importante Y es ¿No? Pues ¿Cuáles En este caso Mi opinión Sobre la escena De ciencia ficción De este estilo En estos tiempos? ¿Hasta qué punto La influencia De la época Del postconflicto Buntecnológico Y drogas A los ciudadanos Pudo haber sido Un pilar importante En la aspiración De hacia esas temáticas? ¿Y hasta qué punto El condicionamiento cultural Y la manera En la que Ha evolucionado El mundo del entretenimiento Y la visión De la educación Y cultura Ha podido influenciar La caída De este género? Yo diría que Supongamos O pongámoslo En esos términos ¿No? Digamos Tomemos un poco Al escritor Kurt Vonnegut Un escritor Muy conocido Por Matadero 5 Kurt Vonnegut Tiene un esquema Particular Y es como La curva narrativa ¿No? Entonces básicamente Él dice Hay un esquema Que siempre se cumple Y es que Está un eje ¿Cierto? Que el eje Va como De la pobreza Y el malestar A la riqueza Y el bienestar O sea Como que Todo sale súper bien Aquí todo súper mal Y en el medio Pues está Como el punto Neutro ¿Cierto? Y el asunto Es que Hay narrativas Que empiezan Digamos Como con todo Súper brillante Todo muy bien Pero luego Todo toca a fondo ¿Cierto? Y luego Vuelve a resurgir A eso Él le llama O le denomina La historia De El hombre en el hueco De Man in the hole Entonces yo creo que La ciencia ficción Digamos Tal vez De pronto En La escena Anglo Lo que es Estados Unidos Lo que es Inglaterra Lo que es Europa Pues ya yo creo que Ha tocado como ese punto De fondo Es decir Yo creo que ya Tal vez Sabremos muy poco De Narrativas Digamos En ese tópico Pero En nuestro caso Yo creo que todavía Hay Muchas betas Por explotar Y tal vez Cambiaría Un par de detalles Pero por ejemplo Todo lo que nos está pasando acá Bueno por aquí En Instagram Ya se nos está acabando El tiempo Quedan 20 segundos Entonces me despido Todos los que están en Instagram Antes de que se nos vaya La señal Gracias por estar ahí presentes ¿No? Muy bien Y Básicamente Sigo respondiendo A mi querido Entonces Yo no creo que sea La caída Yo creo que es más bien ¿No? Empezar a repensar Esos tópicos Y sobre eso Pues hay obras Que después Podríamos tocar En las charlas Que es por ejemplo El gusano De Luis Carlos Barragán Me parece que es Una de esas obras Que uno dice Hay otras maneras De abordar O de hacer ficción Claramente También También podríamos tocar Un poco Lo que hace Ramiro Sánchez Otro escritor De origen uruguayo Con una historia Que se llama Las imitaciones ¿No? Entonces ya Uno empieza Como a construir Otros espejos Que no todos Tienen relación Con eso Sino que Estas primeras obras Que analizamos Fíjense que conectan Mucho con eso Pero también Podemos empezar A cuestionar Pues el modelo educativo Podemos empezar A cuestionar Un poco Las dinámicas O los comportamientos Sociales ¿No? Entonces yo Yo creería Cierto Que en algún punto Sobre todo Con esas charlas Y sobre todo Pues aquellos Que estamos Como muy metidos En esto De nuestros llamados Como a Seguir propiciando ¿No? Que esto No decaiga Y que no llegue Pues cada ese punto Como de una caída ¿No? Ah bueno Pues ahí por ejemplo También está Como el tema Del paralelo jocoso Entre la relación Del proceso MK-Ultra Con Gripul-D Y los géneros musicales Opulares De la actualidad Bueno sí Sí, sí, sí Ya llegamos a otra cosa Y ahí pues evoco Las palabras de Simon Reynolds En su libro Retomanía Que es un ensayo Increíble Simon Reynolds Apunta que Estamos llegando Como a un punto Donde la cultura Está viviendo mucho De el revival El recicle El recauche El reencuentro La remasterización Y no se ha generado Pues un aporte mayor Lo que señala Pues ya un síntoma Fuerte Con respecto a la producción Cultural Y Mark Fisher Otro gran Filosofo Pensador Pues apunta Que básicamente Estamos llegando Como a un punto cero Generalmente La cultura Está andando Como en una etapa De estaticidad Como de congelamiento Como de Como que no sabe Qué hacer No sabe para dónde Recoger Sino simplemente De pronto Echar mano De lo que ya se ha hecho Y simplemente Darle como un plus Pero yo creo que Acá todavía Hay muy buenas cosas Por hacer Y esto digamos Es como el llamado De estas propuestas O sea charlando Digamos De cómo tomar Esos tópicos En cuenta Para empezar A desarrollar aportes O sea yo creo que Hay personajes Por explorar Hay mundos Acá por explorar Situaciones Por explorar Y eso yo creo que También un poco Es lo que yo busco Con estos pequeños espacios ¿No? Pues básicamente Que de cierta manera Podemos proponer ¿No? Esteban Yo creo que Sí Yo creo que No sé si la palabra Se hace Pero si estamos Llegando como A un término Donde la cultura Digamos Llegó como A ese punto intermedio Donde Parece ser como Que se aplanó La curva de crecimiento Como que íbamos Creciendo Creciendo Luego Se aplanó La curva De crecimiento Cultural Y eso pues Es en gran medida Tal vez El manejo Mismo De los medios ¿No? Los círculos Mismos también De la producción La recepción De la cultura O sea Hay una serie De variables Que tengo que empezar A inspeccionar Ahí para que esto Tenga O empiece Digamos Como a fomentar Esas discusiones Y repensar ¿No? Como esas relaciones Que tenemos Con Con la cultura ¿No? Y pues Todas esas cicatrices Que nosotros cargamos A cuestas ¿No? Porque de cierta forma El hecho de habitar Este país Del sagrado corazón Pues nos lleva Como a pensar Mucho en esas cicatrices ¿No? Esas cicatrices Es que caiga Reynors Por ejemplo En su body ¿No? Y pues cosas Bueno Bien Muchas gracias Como siempre Esteban Por esos comentarios Que propician ¿No? El encuentro Gracias en verdad Pues a todos Los que lograron Conectarse Hoy Muy puntualmente Desde las 7 Por acá Farenheit Me dice Yo creo que Esto de la pandemia Es el inicio De varias distopías Muy duras Y puede reestructurar La misma ciencia ficción Claro que sí Totalmente Totalmente Yo creo que Neitamos Esto En particular Porque esto Por ejemplo Para mí Ya se vuelve Como un año cero ¿No? Es como un antes Y un después En verdad Esto va a crear Uno Como una cicatriz Pues sobre todo En los que estamos Como muy Muy metidos En esto Yo creo que Va a crear una cicatriz Enorme Y de alguna manera Esta cicatriz Va a propiciar ¿No? Como otras Como repensar Digamos Esa cotidianidad Y esa normalidad Que tanto Habíamos como Ignorado Previamente Esto nos da cuenta Un poco De lo que hemos perdido Lo que hemos ganado Bueno, un montón de cosas Pero sí Creo que la pandemia Va a generar Ese proceso De repensar La cultura Y eso me parece Muy bien Mauricio Medina Hombre Con todo gusto La verdad Pues este espacio Está pensado Básicamente para eso Para divulgar Conocer Y acercar Pues estas obras Y estos escritores Que de pronto No han sido tan divulgados Por la cultura Mainstream Bueno Muy bien Al pandemonio cultural La generación Del año cero Sí señor Esto es El año cero Como lo oía Esta agrupación Ghost En su álbum Infinitésimum Year Zero ¿No? Bueno Ahí estamos En ese punto Muchísimas gracias A todos Y todas Los que se conectaron Aquí Con esta Pequeña charlita Muchísimas gracias No olviden divulgar Compartir Si les gustó Si les agradó Y nos veremos Entonces Muy El día miércoles Para hablar entonces Un poco Sobre Akira De Kazuhiro Tomo Y el viernes Hablaremos Un poco Sobre Ghost In The Shell ¿No? Sí Lice Totalmente Yo creo que Este es mi llamado Este es mi Digamos Mi vocación ¿No? A divulgar un poquito La cultura Porque Emilio Franco Con muchísimo Grusto Hombre Pues aquí estamos Para Divulgar ¿No? Divulgar Y promover Y poner en conocimiento Estas cosas Bueno Muchísimas gracias A todos y todas Por haber estado Conectados aquí Les agradezco Un montón Por su Energía Energía vital Que me envían Desde las ondas Digitales Y nos hablaremos Entonces el miércoles Para conversar Un poco Sobre La tradición Del cómic Del manga De Cyberpunk ¿No? Y No siendo más Entonces Como dice un amigo Me despido más Que circo pobre Pero es que Esto me parece Que es bien importante Celerarlo Entonces Un fuerte abrazo A todos Les envío La mejor Energía Para estos días Que vienen Y nos veremos El miércoles Les pondré Después el anuncio Para que lo hagan Y lo pongan en conocimiento Un fuerte abrazo Muchas gracias ¿No?